Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. En el vídeo de hoy analizaremos la fundación y la caída de una de las órdenes más misteriosas de la historia. Pónganse cómodo y descubran quiénes eran los caballeros templarios. La orbotos monásticos y cuyos miembros vivían juntos según un código de conducta establecido. En 1120, Balduino II, el rey del reino de Jerusalén, que gobernó de 1118 a 1131, entregó a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Axa en el templo del monte de Jerusalén, para que lo usaran a modo de sede. Fueron reconocido oficialmente por el Papa Honorio II en el 1100 1129. Fue la primera orden militar en crearse, y en un principio se los consideraba como una rama de los monjes cistercienses. En 1145, los caballeros de la orden recibieron permiso para llevar en manto con capucha blanco que los cistercienses habían hecho suyo. Los caballeros adoptaron pronto su distintiva capa blanca y empezaron a usar la insignia de la Cruz Roja de la Cruz Roja. La doctrina religiosa no presentaba ningún impedimento a la lucha, siempre y cuando fuera por una causa justa, las cruzadas y la defensa de la Tierra Santa era exactamente ese tipo de causa, así que la orden recibió el respaldo oficial de la iglesia. La orden creció gracias a las donaciones de los simpatizantes, que reconocían la importancia de su papel como defensores de los pequeños estados cristianos de Levante. Otros desde los más pobres hasta los templarios también invertían el dinero en comprar propiedades que producían ingresos, con lo que acabaron poseyendo granjas, viñedos, molinos, pueblos y cualquier otra cosa que considerasen una buena inversión. Los tir del siglo XIII tenían que ser descendientes de caballeros. La mayoría de los reclutas tenían entre 20 y 30 años, aunque algunos se incorporaron más tarde. Un ejemplo es el gran caballero inglés Sir William Marshall, que murió en 1219 y que, como muchos nobles, ingresó en la orden poco antes de morir, dejando todo su dinero y herencia a la orden, y fue enterrado en la iglesia del Templo de Londres, donde aún puede verse su efigie. La orden estaba dirigida por el gran maestre, que se encontraba en la cúspide de una pirámide de poder. Dentro de la orden había dos grados, caballeros y sargentos. El segundo grupo estaba formado por seglares y personal civil, y la mayor parte de los reclutas pertenecían al segundo rango, de hecho, el número de caballeros de la orden era sorprendentemente bajo. Los conventos se agrupaban en regiones geográficas conocidas como preratos. En las zonas turbulentas como el Levante, había muchos conventos en castillos, mientras que en otras partes se establecían para controlar las áreas en manos de la orden. Cada convento estaba regido por un preceptor o comandante, que respondía al jefe del priorato en el que se encontraba el convento. Las cartas Como los lugareños los consideraban lugares seguros, las comunidades y monasterios templarios se convirtieron en depósitos de dinero, joyas y documentos importantes. La orden tenía sus propias reservas de dinero, que ya en 1130 se utilizaban como préstamos con intereses. Los templarios llegaron incluso a permitir a la gente depositar dinero en un convento, siempre que pudieran mostrar la carta correspondiente, transferir y retirar el dinero equivalente en otro convento. Otro de sus primeros servicios bancarios consistía en que la gente podía tener lo que hoy se llama una cuenta corriente, en la que hacían depósitos regulares y acordaban con los templarios pagar, una suma fija a quien el titular designara. En el siglo XIII, los templarios se habían convertido en banqueros lo bastante competentes y fiables como para inducir a los reyes de Francia y a otros nobles a mantener su tesorería con la orden. Los templarios incluso prestaban dinero a los gobernantes y así se convirtieron en un elemento importante de la estructura económica cada vez más sofisticada de la Europa medieval. Los caballeros hacían sus votos al ingresar en la orden como en un monasterio, aunque no eran tan estrictos y no estaban obligados a permanecer en las dependencias comunes en todo momento. La promesa de obediencia al gran maestre era el voto más importante que hacían. La asistencia a la asistencia obligatoria, al igual que el celibato. No se permitían los placeres terrenales, incluidos pasatiempos caballerescos tan característicos como la caza y la cetrería, ni el uso de las llamativas vestimentas y armas por las que eran famosos otros caballeros. Los cinturones, por ejemplo, solían ser decorativos, pero los templarios llevaban un simple cordón de lana para simbolizar su castidad. Como ya se ha mencionado, los templarios también llevaban una sobrevesta blanca sobre la armadura, con una cruz roja en el lado izquierdo del pecho. La cruz roja también figuraba en la librea de los caballos y en la bandera de la orden. Esto los distinguía de los caballeros hospitalarios, que llevaban una cruz blanca sobre fondo negro, y de los caballeros teutónicos, que llevaban una cruz negra sobre fondo blanco. Los caballeros de la orden podían disponer de bienes personales, muebles o inmuebles, a diferencia de otras órdenes militares. También eran algo menos estrictos en cuanto a la vestimenta, los templarios podían llevar lino en primavera y verano, y no solo lana, lo que sin duda agradecían los miembros procedentes de climas más templados. Si no se respetaba alguna de las reglas de la orden, los miembros recibían castigos que iban desde la retirada de privilegios hasta la flagelación o en algunos casos en el encarcelamiento de por vida. En muchas ocasiones, se encargó a los templarios la defensa de pasos importantes, como el de Amanus. Tomaron posesión de tierras y castillos que los estados cruzados no podían mantener por falta de mano de obra. También reconstruyeron castillos destruidos o construyeron otros nuevos para defender mejor el oriente cristiano. Los templarios tampoco olvidaron nunca su función original de protectores de los peregrinos, y tomaron el control de muchas pequeñas fortalezas a lo largo de las rutas de peregrinación en Levante, o actuaron como guardaespaldas. Aunque participaron en muchas victorias, como el asedio de Acre, de Amieta y Constantinopla, también hubo grandes derrotas por el camino. En la batalla de la Forbie, en el octubre de 1244, un ejército ayubí derrotó a un gran ejército cruzados donde 300 caballeros templarios murieron. 230 templarios capturados fueron decapitados tras la batalla de Getín en 1187 ganada por el ejército de Shledinou, sultán de Egipto y Siria. Como era habitual en la época, se exigió un rescate a cambio de la liberación de los miembros más importantes, y por esto tuvieron que rendir el castillo templario de Gaza para obtener la liberación del maestre, capturado tras la propia batalla. La batalla del Mansoura en Egipto en 1250 fue otra gran derrota durante la séptima cruzada desde 1248 a 1254. Sin embargo, su importante red de conventos siempre parecía capaz de suplir cualquier pérdida material o de personal. Debido a que imponían en gran medida su propia ley y constituían una poderosa amenaza militar, los gobernantes occidentales empezaron a desconfiar de las órdenes militares, sobre todo cuando empezaron a acumular una vasta red de reservas de tierras y dinero. Al igual que otras órdenes militares, los templarios habían sido acusados durante mucho tiempo de abusar de sus privilegios y de obtener el máximo beneficio de sus actividades. Se les acusó de corrupción y de sucumbir al orgullo y la codicia. A finales del siglo XIII, muchos pensaban que las órdenes militares eran demasiado independientes y que la mejor solución era unirlas en una sola orden, para que la iglesia y los gobernantes de cada estado pudieran controlarlas mejor. Después, a partir de 1307, empezaron a circular acusaciones mucho más graves contra los templarios. Se decía que negaban a Cristo como Dios, la crucifixión y la cruz. Se decía que parte de la iniciación en la cofradía consistía en pisar, escupir y orinar sobre un crucifijo. Estas acusaciones se hicieron públicas, especialmente en Francia. El clero ordinario también tenía celos de los derechos de la orden, tales como el enterramiento, que podía ser un negocio suplementario lucrativo para cualquier iglesia pequeña. La clase política y religiosa empezó a unirse para destruir a los templarios. En consecuencia, el papa ordenó la detención de todos los templarios de Europa occidental y la confiscación de sus bienes. Los templarios fueron incapaces de resistir, excepto en Aragón, donde algunos lograron resistir en sus castillos hasta 1308. En 1310 se celebró un juicio en París, al término del cual 54 caballeros fueron quemados vivos. En 1314, el gran maestre de la orden, Jacques de Moula, y el preceptor de Normandía, Jeffrey de Charney, también fueron quemados en la hoguera, asimismo en París, aunque el primero seguía afirmando ser inocente cuando fue llevado a la hoguera. Sin embargo, el destino de la orden en su conjunto 312, el papa declaró oficialmente el fin de la orden, aunque el motivo fue la pérdida perjudicial de su reputación y no un veredicto de culpabilidad. Nunca se presentaron pruebas físicas de las acusaciones, ni registros, ni estatuas de ídolos, ni nada. Además, muchos caballeros teutónicos trasladaron su cuartel general de Viena a Prusia, mientras que los caballeros hospitalarios fueron astutos al trasladar su cuartel general a Rodas, donde tendrían más seguridad. Ambos movimientos tuvieron lugar en 1309, y probablemente, aseguraron la existencia de las ciudades. El vídeo termina aquí. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal.